Las personalidades en el Gavidete y en el equipo cercano de colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador Abundán. Marcelo Ebrard, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo, Mario Delgado y Ricardo Monreal son quizá los más conocidos, pero no por eso son los que llegaron a la portada de una revista en el año que termina. Tatiana Clópezier, excoordinadora de campaña y ahora diputada federal, es el caso más reciente en llegar a una portada de revista, pero no es la única que despunta en popularidad y que no se libra de la polémica por aparecer en una revista. Posteos, de la revista quien en Twitter, la fama los llevó a la portada. Puede que sí o que no, pero en el caso de estos políticos es el trabajo lo que los catapulta en la mayoría de los casos. Por ejemplo, a la diputada Tatiana Clópezier se le ubica por ser la cara de la campaña de López Obrador. Obrador. Se le vio en mesas de debate, en entrevistas, la revista quien la presentó esta semana como una de las mujeres destacadas en el equipo del presidente, a quien todo 2018 vimos al frente dirigiendo la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Muchas fueron las entrevistas, los debates y los mensajes en redes sociales en los que defendió a Kappa y Espada un proyecto de país en el que cree. Si algo la caracterizó estos meses fueron la firmeza, la congruencia y el arrojo. Hoy está en la Cámara de Diputados, desde la bancada de Morena, trabajando por el México que anhela, aunque la edición corresponde al mes de enero, desde este 27 de diciembre el ejemplar con la entrevista de Tatiana Clópezier empezó a venderse. Lee también, ¡qué elegancia! Este es el criú de la cuarta transformación, ¿quién fue el primero? ¿Cómo fue el primero? El primero presidente, esto antes de las elecciones pues el margen de ventaja que adelantaban las encuestas lo colocaba como el ganador. Así fue como el fundador de Morena llegó a la portada de la icónica Rolling Stones. Apenas empezó a circular el ejemplar y se le llamó el nuevo rockstar de la política en México. Una frase de... La revista justificaba la división del rostro de AMLO en dos, así se ve AMLO. Preocupación empresarial e ilusión popular, junio. En Rolling Stone, AMLO, preocupación empresarial e ilusión popular. También una entrevista exclusiva con Guillermo Ochoa, portero de la selección nacional. Adquiérela en puestos de revistas y en Sanborns. También disponible en versión digital. www.https.com.aux9b0cookpic.twitter.com.aux9i5vm10.rolinestonemexico.arroba a rolinagstonemequis. 1 de junio de 2018 lee también, la Guardia Nacional tiene en desacuerdo a AMLO y Tatiana Clostier cuál fue el chisme más sonado. Una boda al estilo de la gran sociedad fue presentada en revista Hola, considerada la expresión destacada de las publicaciones dedicadas a la frivolidad social. La portada retrató a un cercano colaborador del presidente, César Yáñez, por años hubo cero de campaña. Primero circularon unas fotos con los detalles de la boda entre Dulce María Silva Hernández y César Yáñez, quien ya se había anunciado que sería el coordinador general de política y gobierno, en plena transición. La revista fue un golpe mediático contra la imagen de austeridad promovida por el nuevo gobierno. Lee también, la cuarta transformación se está haciendo, fifí, alguno salió bien librado. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es la que menor polémica recibió al aparecer en la portada de una revista. En su caso fue en Newsweek en español. Una entrevista perfil fue, cabeceada con la frase, el reto de Olga. El texto dejó más que bien librada a la exministra. Destacó, puntos de su trayectoria, de su cercanía con Andrés Manuel López Obrador, hasta escenas del nuevo momento político de la Funcionaria, tenemos que ser un gobierno abierto, que rinda cuentas y autocrítico. Olga Sánchez Cordero, en entrevista con Newsweek en español. htps 2. barra barra t.co barra b1 gtb1 zkj1. Newsweek en español, arroba newsweek espanol, 25 de julio de 2018. Una cita el 9 de julio, días después de las elecciones. Retrató a una mujer de poder con decenas de citas y decenas de aristas por destacar. Se publicó el 25 de julio y el texto terminó fungiendo como una presentación de la nueva encargada de la política interior. Dos semanas después de ese encuentro, a la exministra le hablaron de la oficina de AMLO para decirle que él quería volver a verla. La recibió con una gran sorpresa, le pidió acompañarlo en el gabinete que decidió anunciar con mucha antelación. La también notaria le inquirió en qué lugar del gabinete la veía, si es que lograba ganar la presidencia en 2018. AMLO le dijo, yo quiero que usted sea secretaria de gobernación. No son los únicos que despuntan en el gabinete o que aparecen recurrentemente en los medios, pero no todos han llegado a las portadas que sea lo que sea constituyen un referente de la carrera política de un funcionario. Podría interesarte, opinión, la cuarta transformación y el control de los medios públicos el pasado de la esposa de César Yáñez, e presionera política de Moreno Valle. Octavio Ortega, editor de, especiales, periodista, obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado, pescador de noticias políticas en arroba cecenius barra baja barra baja.